...para un avivamiento como nunca antes. ¿Cuándo dicen amén esa palabra? Vamos a compartir una palabra y quiero ser breve en el espacio, en el tiempo. En Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1. Y es un privilegio para mí estar acompañando a los pastores y acompañándose a todos ustedes. Entonces, venimos de acá a la vuelta, de Argentina a la Patagonia, Sudamérica, en la parte más bajita, en el final. Pero Dios nos dijo que había fuego en el altar aquí en México. A mí me dijeron que venía un avivamiento y ¿sabe quién me lo dijo? El Padre de los Cielos me dijo. Viene un avivamiento sobre esta tierra y yo dije, no me lo voy a perder. No, 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 no me lo voy a perder. Y por eso estamos aquí, hicimos 14.000 kilómetros y estaremos casi un año en esta nación. Mi esposa me acompaña, mi hijo es más chiquito. Y venimos para activar esta tierra porque esta tierra está en la primera lista para recibir un avivamiento. Si alguien lo crea, alábelo. Si alguien lo crea, alábelo. Dele la gloria al Señor. Alábelo. Dice así, la palabra de Dios. Miren, en Argentina no hay demonios, no hay nombre más fuerte que el nombre de Jesucristo. ¿Será que aquí en México es igual? Le damos lectura en el nombre de Jesucristo y todos le decimos un fuerte Amén. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas, clamó en el Señor diciendo, tú siempre eres un marido muerto y tú sabes que tú siempre eres generoso de tomar. Y ha venido el agregador para tomarse dos hijos míos con siervos. Y el deseo le dijo, ¿qué te ha dicho? Declárate que tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva, ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Él le dijo, ven y pide para ti vasijas pesadas de todos tus vecinos. Vacijas, vacías, no tocas. Este aruego en el encierro es muy rico.